El alcalde de Cádiz, José María González, ha izado la bandera de Andalucía al son del himno de la comunidad autónoma en la fachada del ayuntamiento durante un acto de homenaje este martes a mediodía. Se cumplen 86 años de la primera vez que esta bandera hundeó en el balcón de la Casa Consistorial, el 12 de julio de 1936 y de la mano de Blas Infante, que sería asesinado días después. Pues aquí se ha apelado a la memoria de todos y se han recordado las palabras de Blas Infante tras izar la bandera en San Juan de Dios hace más de ocho décadas. De manera premonitoria no sabía que una semana después vino un golpe de Estado, después fue detenido y después fue asesinado. Que la única parte que le pueden quitar a los pueblos para dejar de ser es su memoria. Y hoy recordamos, hoy no olvidamos, porque fuimos, porque somos y porque seremos. Bueno está el símbolo airoso que ahora hundea el viento, pero tengamos cuidado, no vaya a venir un huracán y se lleve, no solo al símbolo, sino también a nosotros. Por eso la debemos velar permanentemente, como si estuviera en un templo. Este acto oficial ha sido presidido por el alcalde junto a representantes de la Fundación Blas Infante, a los que han acompañado los concejales del gobierno local y el resto de grupos políticos de la corporación. El eje central de la conmemoración junto a las palabras de recuerdo y reivindicación ha sido la interpretación del himno andaluz de la mano de Pablo Domínguez a la guitarra y Carmen Bejarano al baile.